Declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre tu vida. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Te mire con agrado y te deje mal. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el amor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te deje mal. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te envíe con agrado y te deje mal. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. Amén, Amén. 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 Hasta mil generaciones, tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te curamos gracia, hasta mil generaciones, tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te curamos gracia. Hasta mil generaciones, tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te curamos gracia. Hasta mil generaciones, tu familia, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, que te curamos gracia. La presencia te acompaña, por donde quiera que vayas, que te llenme, te rodee, va contigo, va contigo. La mañana, y la noche, la entrada, y salida, tu llanto, alegría. La mañana, y la noche, la noche, la noche. Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe por donde quiera que vayas En ti quiere que te rodee, va contigo, va contigo En mañana y de noche, en tu entrada y salida En tu llanto, alegría, el te ama, el te ama Cuando crees que nadie puede dar nada por ti Dios extiende su mano y te dice Hijo, yo no te he dejado, yo te he amado con amor eterno No hay nadie en el mundo que te ame más que yo Comienza a sentir el amor impensurable de Dios cada día de tu vida Porque Él lo ha prometido No sientas que todo el mundo te rechaza porque a tu lado está Él Para abrazarte entre sus brazos Y darte y enseñarte el valor que sabe que tú tienes Y que tienes que entender y reconocer Porque en el nombre de Jesús Amén